Muy buenas chicos, hoy creo que es uno de los días que menos sentido tiene, en plan, literalmente es la Pados con 2, o sea, no he entendido nada en el día de hoy. La verdad, pero aquí tenemos el nuevo DLC de Stellaris, la nueva gran expansión, diréis muchos de vosotros, bueno, acaba de salir hace nada, First Contact, da igual chicos, aquí tenemos otro DLC de Stellaris, vamos allá, llega el día 9 de mayo, eso es ya, literalmente. Dentro de dos semanas, un DLC grande dentro de dos semanas chicos, y va a haber diarios de desarrollo dobles durante estas dos semanas, para cubrir un poquito todo lo que trae el DLC, bastante crazy, si me preguntáis, en fin, vamos a ver en qué consiste, luego vamos a ver los trailers que los de Stellaris, ya sabéis que son una absoluta barbaridad, de chulos, me encantan. Un segundo, si está en español, no en ruso y en chino, bueno. Bueno chicos, si os acordáis, hace un año más o menos, subo como un diario de desarrollo en el que el director de Stellaris creía que había material como para unas tres expansiones grandes de contenido interno para los países. Entonces, esto no es un rework de las políticas internas, pero, por así decirlo, es una profundización en el sistema de personajes del juego, en el sistema de líderes, sobre todo, y también un poco, un poquito de introducción de ciertas mecánicas internas nuevas, ¿no? Ahora miraremos la página de Steam, que creo que hay algunas novedades también, la visión de los paragones galácticos, bueno, es el nombre de la expansión, ¿vale? Por si alguien se está oliendo loco de qué demonios es un paragón, básicamente, son esos personajes, esos grandes personajes que va a haber en Stellaris, ¿vale? Una especie de personajes más importantes, personajes únicos, dice que son señores de la guerra de espiadados, profetas, exploradores, científicos, visionarios, gobernantes astutos, ¿no? Un montón de cosas. Los personajes a partir del siguiente DLC van a tener un pasado, aparentemente, que les va a permitir un poquito, por un lado, representarnos y contarnos a qué se dedicaban en el pasado, y por otro lado, pues, determinar cuál va a ser su futuro, gracias a que van a tener modificadores propios, van a tener ciertos elementos de trasfondo, pues, con los que van a poder jugar, de que hay que introducir más contenido en el DLC y de que hay que dar, pues, eso, a dar profundidad a los personajes. Otra novedad es el consejo, ahora va a haber un consejo interno en tu imperio, entiendo, obviamente, que si es una dictadura o algo de eso o no, o quizás si esté presente de alguna manera. Básicamente, dar a entender un poco que es algo similar a tu consejo en el CK3, en el sentido de que vas a tener ciertos representantes, ciertos altos cargos en tu país, que van a poder realizar actividades y aportar modificadores a tu país, ¿no? Aparte de esto, vamos a poder hacer agendas políticas, no especificar en qué consiste esto, a lo que puedo entender yo, obviamente, es que tú, por ejemplo, lo que se me ocurre así a nivel básico, ¿no? Que tengas, por ejemplo, una agenda de construcción, una agenda de investigación, una agenda de comercio, una agenda bélica, típicas actitudes diplomáticas, pero es de un punto de vista interno con los que podamos jugar un poquito más. Y aquí nos habla también de líderes legendarios, que dice que allí en las afueras va a haber poderosos personajes que van a querer, quizás, unirse a tu imperio dependiendo de tus éticas, y que, por ejemplo, alguien se pueda acercar a un gobernador avaricioso, o se le puede acercar a un maestro de espías inteligente o profetas que quieran contar un poquito en qué consiste el velo y cositas así, ¿no? Entonces, bueno, parece que va a ir un poquito en esta dirección el DLC. Así que no reís mucho porque en sí vamos a estar conociendo novedades del mismo, porque ya digo que esta semana, el jueves, va a haber otro DLC, perdón, otro DLC que podría ser, que el arte pinta muy bien, dice también que va a haber un nuevo origen, nuevas cívicas, nuevos árboles de tradiciones, agendas, que va a ser, pues, como digo, un elemento con el que van a jugar en este DLC, posiciones del consejo y mucho más, que entiendo que irán variando, pues, un poco en nuestros tipos de imperio. El arte, como digo, mola bastante, ¿vale? Dicen eso, que como hay el 9 de mayo está a la vuelta de la esquina, pues, a ver, ya los desarrollo dos veces a la semana. El tema de esto es, claro, el 11 sale el del CK3, de Jesuair no sabemos absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver la página de Steam, que hay nuevas imágenes. Parece que tenemos un Paragón renombrado, un personaje renombrado, que te identifica. Parece que es de clase almirante y táctico, parece que tiene como dos transgos de personalidad, y aquí otros tantos, una ética. Y dice que comanda tres naves y una tripulación. Hasta ahora hemos estado trabajando independientemente, los tiempos están cambiando y queremos unirnos a una empresa mayor. Aquí, por ejemplo, un personaje este quiere unir a ti. Este DLC creo que va a estar muy chulo para que la galaxia esté siendo un poco más viva, creo que en ese aspecto va a estar muy guay. Porque ciertamente es una aproximación, un poco estilo Crusader Kings, ¿no? El hecho de que tengan tanta importancia los personajes. Aquí vemos otra vez el Consejo de las Naciones Unidas de la Tierra. Hemos visto en la imagen de antes, con los distintos cargos. Ministerios, protector de la libertad. Parece que vamos a poner como cinco o cuatro ministros, aparte de nuestro gobernante. Mirad, aquí tenemos otra agenda política, que es la de dar y tomar. Parece que hay un mineral, ¿no? Supongo que hemos lanzado la agenda de brazos abiertos, los distintos edictos. Y mirad, agendas disponibles, sociedad envolvente, oportunidades infinitas, promover y celebrar nuestros avances tecnológicos. Y expandir el gobierno para conseguir un Consejo de Héroe adicional. Hemos aquí también el porcentaje de apoyo del gobierno. Bueno, parece chulo, la verdad. Queremos un poquito más de profundidad en los personajes, que parece que tienen rasgos que han subido de nivel. Interesante eso también. Sé que hay como más de 120 rasgos de líderes nuevos, una cosa así, chicos, decían por los comentarios. Nuevos eventos, entiendo también. Y este como mola, ¿no? Este arte. Dice que es un paragón legendario, ¿no? Que estos son los legendarios. Hola de nuevo, has demostrado tu potencial. Ahora espero enseñarte cómo utilizar mis poderes de astrocreación. Se arrodilla ante ti, bueno, se agacha. Vamos a revigorizar la galaxia. Si creas nueva vida, mis habilidades y mis barcos estarán a tu disposición. Me uniré a ti, ¿no? Este tío será muy bueno investigando, ¿no? Tiene pinta. Ya que arte de una especie pirámide en el espacio. Quiero saber qué será esto. Quizá algo de nuevo lore. Como digo, es que llega ya. Es que es loco esto, ¿eh? Nueva mecánica de consejos, líderes dinámicos. Nuevas tradiciones, principios y más, ¿no? 12 nuevas clases veteranas. Cientos de rasgos nuevos de líder. Dos nuevos árboles de tradiciones que proporcionan a los jugadores nuevos edictos y líderes mejorados. Nuevas naves, arte y contenido de historia. Pues pinta muy bien, la verdad, las cosas como son. El tema es que muchos supongo que diréis que ha sido First Contact reaccionado. En mi opinión, chicos... Es que el First Contact no ha sido 15 pavos, ¿no? En mi opinión, chicos, ya sabéis que siempre cuanto más contribuyo mejor. Obviamente esto agobia un poco. Mayo va a ser un mes exageradamente loco. No ha sido quizá el mejor DLC. First Contact tampoco. Lo ha hecho otro equipo. Esto lo hizo un equipo secundario de Paradox. Paradox. El nuevo, el de los paragones, este es el equipo principal. Que no es Excursus, ni mucho menos. Esto lo tiene que seguir mejorando. Pero bueno, un poco mi opinión es esa. Que en principio más contenido pues es bienvenido. Un poco loco. Me ha pillado esto, la verdad. Pero bueno. Creo que, sinceramente, chicos, que la tónica de Paradox va a ser esta. DLC es a Porren. Creo que van a aspirar a hacer dos, tres DLCs por año para cada juego, tío. Y hay épocas que se va a juntar todo. Septiembre del año pasado hubo DLCs para todos los juegos. Mayo de este año un poco lo mismo. Entre mayo y abril un poco lo mismo, chicos. DLCs para absolutamente todos los juegos. Poco más que decir. Espero que os more el anuncio. Déjeme qué pensáis. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.